Señoras y señores, el señor Juan Pablo Marrón presenta la Agenda Deportiva del Día. Ahí vamos. Bueno, muy bien, gracias Pablo. Rendimiento superlativo de River de nuevo, reencontrándose con el nivel que Marcelo Gallardo le sabe imprimir a su equipo. Queda a cuatro puntos parciales de Atlético Tucumán, que tiene que jugar su partido en la jornada de mañana. River está el acecho. Después de empatar en Sarandí, dejar un montón de dudas en un partido en el que solo pateó al arco una vez la chance de Borja. Había goleado a Newells previamente y ahora contra el central Córdoba de Santiago, de Abel Balbo. Que la verdad, tiene una linda propuesta, es un equipo que puede ser sensación. River lo pasó por arriba, marcando la diferencia de jerarquía, la experiencia y demás. Nos preguntamos, ¿encontró el equipo el millonario? Porque después de tanto cambio, de tanta lesión, de tantas dudas en algunos partidos y de tanta variante de juego a juego. Ayer, muy bien Mamana, Armani cuando fue exigido, sin dudas, de los mejores en su puesto hace años. No estuvo casco presente, Elías Gómez jugó por el costado izquierdo. Herrera anduvo bien por el costado derecho de la defensa. Paulo Díaz es el dueño de ese puesto cuando se recupere. De la Cruz que tiene que estar. Enzo Pérez que volvió a brillar. Ayer se fue reemplazado con hielo, pero que nadie se asusta que es por precaución. Para vecino, Quintero nuevamente titular, se está acostumbrando a ese titular. Solari para mí es el gran hallazgo del año. La gran incorporación de River en 2022 y mirá que incorporó, mirá que incorporó mucho. Y Borja que jugó como titular también y me parece que para mí no sale. Para mí la duda siempre, Beltrán-Borja, va a haber partidos que los puede juntar. Dependerá del rival, de la circunstancia. Pero me parece que lo que ayer se manifestó y el rendimiento que tuvo. Bueno, el partido ya en los inicios del primer tiempo parecía decretado. Con River que había sacado una ventaja muy importante, futbolística en cuanto a los goles. A los 11 ganaba 1 a 0, a los 15 ganaba 2 a 0. Y esto lo fue tranquilizando al entrenador. Por eso manifestó Gallardo que estaba esperando y pudo disfrutar de un partido sin sufrir. Esto decía el técnico de River. Pero en general yo creo que sí que hoy fue un partido donde pudimos abrirlo relativamente rápido y tampoco pasamos sobras y tuvimos algunos momentos de cuando acelerábamos que encontrábamos posiciones de ataque directo y con peligro. Entonces eso nos llevó a tener un partido sin sufrir. Bueno, no sufrió ninguna de las 72.054 personas que otra vez copan el Estadio Monumental. 450 partidos dirigidos para Gallardo entre Nacional de Uruguay y River. Una carrera que para la edad que tiene está muy cerca. Está a menos de un año de completar 500 partidos. Si llega a seguir en River, el año próximo dirige. Después veremos que hará en 2023. Siempre se resuelve al final de la temporada. Y lo único que dejó el dato saliente negativo o como mínimo con interrogantes serios de cara a lo que viene. Si River ha sufrido una baja ha sido la de Robert Rojas. De aquella lesión por Copa Libertadores de la que ya pasó un buen tiempo. De la operación de ese posoperatorio complicado que en algún momento decretó una afección coronaria que fue muy breve pero que había provocado un susto muy serio. Ayer cuando Gallardo habla en conferencia de prensa preocupa. Porque se le pregunta por Rojas y esto manifiesta en relación al defensor. Bueno, el caso de Robert Rojas que bueno, estamos ahí con algún temita que los médicos ya comunicarán y habrá que resolver en estos días. Un cuadro que ha tenido un contratiempo pero mejor que lo explique claramente la parte médica. Bueno, cuando manifestó un cuadro que tuvo algún contratiempo y mejor que lo explique la parte médica generó algún signo de interrogante fuerte que después fue aclarado en un comunicado por parte de River obviamente con el cuerpo médico encabezado por Pedro Hansin. La operación fue en abril. La pregunta es, ¿es una infección? Porque tiene dolor en la zona. Él está con mucho dolor en la tibia y el peroné. ¿Es una infección? ¿Es intolerancia a los tornillos que le han puesto? Bueno, vamos a ver qué se resuelve en las próximas horas si hay que intervenirlo quirúrgicamente otra vez. Que esto obviamente con un nuevo tratamiento demoraría aún más lo que es la recuperación. Es el interrogante que deja River en la jornada. ¿Ganó Boca? No jugó bien. No viene jugando bien. Yo en la era Ibarra me quedo con el partido frente a Estudiante como el más positivo. ¿Ahora le toca Tucumán, Atlético? Boca tiene que jugar. La próxima fecha, Atlético-Tucumán en la Bombonera. Qué partido, ¿eh? Tremendo partido el próximo domingo 28 de agosto a las 6 de la tarde. Es una medida fuerte. Una medida fuerte de un equipo que es protagonista. Y que todavía sigue siendo el puntero. Y si gana su partido mañana, seguirá haciéndolo. Mirá, ayer el primer tiempo fue, te voy a ser completamente sincero, pero por la propuesta de los dos, insoportable. Un primer tiempo de un nivel, sin emociones. La polémica de Sández, si querés darle, digamos, una polémica, que tranquilamente pudo haber sido expulsado. Aburrido, aburrido. Muy aburrido. Con un equipo al que le cuesta poder tener una propuesta definida de juego, un estilo, ni que hablar de un nivel, un rumbo. Y que volvió a mostrar, en un montón de componentes, rendimientos muy bajos. La defensa, el medio campo. Termina ganándolo porque Villa se inspiró. Y cuando Villa se inspira, Boca gana. En algún momento no sabíamos si querías jugar por el centro, por los costados. Vamos a escuchar, después de la victoria de Boca con el gol de Vázquez sobre la hora, el testimonio del goleador. Bueno, cómo no. Contento, creo que venía a varias fechas sin poder convertir. Hoy creo que se me pudo abrir el arco, así que nada, contento porque sirvió para el triunfo del equipo. Creo que uno siempre trata de hacer lo mejor para el equipo, por ahí nos llevan los goles. Pero siempre hay que trabajar para ayudar al equipo. No, creo que fue un partido trabado. Creo que fue unida y vuelta para los dos, así que se nos abrió el arco a nosotros, así que contento por el triunfo. Mira, para mí a nivel agenda lo que se instala acá es, ¿vuelve Benedetto? Porque acá lo que manifestábamos en lo previo cuando Benedetto fue sancionado por el Consejo de Fútbol y las dos fechas que le dieron, ¿qué pasa si Vázquez convierte? Y convirtió. Y convirtió en el último segundo de su posibilidad. Boca sacó cuatro puntos con la ausencia de Zambrano y Benedetto. ¿Y ahora? Porque no es fácil sacar a un tipo que dan un partido sobre la obra, por más que no haya jugado bien y haya definido con dificultad. Igual el otro supuestamente es titular, el otro tiene un nombre, el otro tiene una trayectoria. Chai Barra manifestó que va a ser resuelto en los próximos días, o sea, no decreto el retorno de Benedetto. Para mí es un tema que se instala de acá en la semana, en el día a día de Boca. El que no levanta es independiente, va a ser difícil que levante. Hay mucha gente que cuestiona el sistema de Falcioni, cómo se defiende, cómo de alguna manera propone un equipo defensivo. Para mí no está para grandes lujos, por plantel y por urgencia. Es como que, más allá de la filosofía histórica, que yo entiendo que hay que defenderla por parte de los hinchas, cuando el momento es tan urgente, hay cosas que para mí tenés que renunciar en algún momento. Hoy es un momento dramático. Hay que asumir el momento dramático, si no lo asumís, no salís más. Sí, estás colgado en la historia, en no sé qué cosa. Bueno. Hoy es esto. Y empata un partido ante un rival que está peleando arriba, por más que pelee la permanencia, como Godoy Cruz en Mendoza. Que jugó con 10, gran parte, ¿no? Claro, ese es el gran tema. Fue expulsado Canale a los 4 minutos del segundo tiempo. Independiente lo ganaba por el gol de Insahorralde. Y Godoy Cruz lo terminó empatando con el gol de Allende en 11 minutos. La campaña de Falcioni perdió con River sobre la hora. Empató con Lanús, que va último en el campeonato. Empató con Huracán y pudo haber perdido, si no lo hacía zafar Milton Álvarez. Y empató con Godoy Cruz, que jugó buena parte del partido con un jugador menos. Enfrentó. De los 4 rivales que enfrentó, enfrentó a 3 que están peleando por el campeonato. Tampoco es que enfrentó a rivales accesibles, a excepción de Lanús. Hubo pasacalle el viernes, lo manifestamos aquí por la mañana. Falcioni dijo esto en relación a lo que apareció y lo que le generó. A ver... Pienso que viene de donde yo hablé el otro día. Donde dije que había habido diferentes cosas que me parecen desde adentro. Que no se hicieron correctamente. Entonces, aparentemente, se lo pusieron adelante de ustedes para que ustedes lo vieran. Estamos tratando de cambiar un poco la tónica de un equipo que había hecho muy pocos puntos. Hoy, después de estos últimos 3 partidos, creo que especialmente hoy le hicimos un poco más. Bueno, posiblemente haya merecido un poco más independiente. Se habla mucho acerca de la mentalidad, que se pone en ventaja y le terminan empatando partidos que puede ganar. Pero que, en definitiva, no solo que no los gana, sino que casi los pierde, como le pasó frente a Huracán. Ayer se vio una situación muy particular en la cancha de Lanús. Venía también de los famosos pasacalles. Va a quedar en duda fuerte quién hizo los pasacalles. Por qué fueron permitidos que estén durante tanto tiempo. Por qué fueron sacados recién una vez que trascendieron. Y fueron sacados una vez tarde, que trascendieron, dónde estaban ubicados, cómo se colgaron, la barbaridad que decían. La verdad que ayer yo me quedé con lo que fue el testimonio en Lanús, de quien convierte el gol para ganar el partido sobre la hora. Matías Pérez dijo esto. Escuchá el tono, porque esto también refleja un poco cómo viven el día a día muchos jugadores argentinos. Hay situaciones que están veladas, de las que poco se sabe. Hay mucho sufrimiento que viene desde la formación. Y esto dijo Matías Pérez, así lo expresó, cuando ganó Lanús 1 a 0 sobre la hora frente a Arsenal. Son muy difíciles las palabras en este momento. Por todo lo que estamos pasando, veníamos muy mal. No podíamos levantar y la verdad, darle el gol de triunfo al equipo. La verdad que me emociona mucho por el trabajo. Porque a pesar de la situación venimos laburando como locos para revertir esta situación. Y la verdad que darle una alegría también a la gente que viene a alentarnos del otro día con Independiente. Que llenaron la cancha, la verdad que el recibimiento que nos dieron fue muy lindo para nosotros. Y bueno, también nos vamos tristes a casa cuando las cosas no se dan. Se entiende también el enojo de la gente. Este es un club que se caracteriza por la humildad y la grandeza. Y por todo lo que vino ganando durante estos años. Creo que la gente exige porque sabe lo que es Lanús. Y nosotros la tenemos que dar al máximo y representar la camiseta bien en alto. Un desahogo inmenso por todo, por la situación. Bueno, esta es la emoción de... Las amenazas. Vivimos bajo estado de amenaza. Todo el mundo amenaza, te cuelgo un cartel, te presiono. Insólito. Javier, en las últimas horas hubo un barra detenido. Porque hay líos en todos lados. Mira, tenés lío en Aldocibi. Tenés lío con los pasacalles de Lanús. Tenés amenazas en Independiente. River vivió hace poco un montón de situaciones en el Monumental. En el ascenso también. Y este tiene que ver con el partido Boca-River. ¿Se acuerdan del micro? Claro, en 2018. En noviembre de 2018 cuando apedrearon el micro de Boca. Sebastián Firpo. Ese es el nombre del joven que fue demorado en la jornada de ayer. No fue detenido, fue demorado. Habían trascendido imágenes en su momento. ¿Te acuerdas? En 2018. Bueno, pasaron cuatro años de su cara y demás. No, no, además fue condenado. Poco más de dos años de prisión en suspenso. La condena y inhabilitación sin fecha de final para poder ingresar a los estadios. Ayer quiso hacer lo propio. De hecho, lo intentó con un carnet de un familiar. Entró con una niña. Y la policía lo detectó en la entrada, en la zona de Tribuna Segura. Lo siguió, un policía lo identificó. Y lo dejó, digamos, en el acceso en el playón lo detuvieron. Ya cuando había pasado, obviamente, los molinetes. Ayer fue nuevamente ubicado por lo menos esa infracción. Y no quedó detenido, pero tiene una causa judicial más. Es decir, no va a poder entrar así de por vida seguramente a los estadios y menos a la cancha de River. Bueno, muy bien. Ah, y además hubo incidentes, perdón, en Temperley, Quilmes, con la policía. Graves incidentes en uno de los accesos. Sí, lo que sucedió es que una de las facciones de la hinchada de Temperley, que estaba ubicada en la tribuna de los socios, exhibió una bandera a la hinchada oficial. Y la hinchada oficial se metió en la tribuna de los socios, donde hay familias, hay muchos chicos, muchas nenas. Y se agarraron con la policía. Exactamente. Y ese lugar quedó cerrado. Entonces los socios no podían salir y se desesperaron. Bueno, cuatro y media de la tarde, Estudiantes y Unión, Central, frente a Banfield. 21 a 30, Platense, Talleres. Mismo horario para Vélez Sarmiento. Hoy partido fuerte, después estaremos ampliando. A las siete de la tarde, Racing San Lorenzo, en El Cilindro. El partido, el señor Juan Pablo Marrón, con la agenda deportiva.